Tus lugares favoritos, favorito, favorito baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido beso, ven dámelo No sé que estás pensándolo Tengo tiempo intentándolo Y estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón Sabes que esa beba está buscando de mi bombón En prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Dios quiere malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero deslumbarte besos despacito Firmo las paredes de tu laderinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero oír bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ojos